Así es, mire, bueno, esto inició desde el día de ayer, que nos entregaron ya lo que es el uniforme oficial que va a aportar Protección Civil y Bomberos. El día de hoy se complementó prácticamente con lo que es herramienta y equipo. Consiste, por ejemplo, ahorita nosotros lo que recibimos fue precisamente lo que se requiere para, en caso de algún incendio estructural, ahorita compramos algunas barretas, compramos una motosierra, que no hace falta mucho, en este caso, para cualquier árbol que llegue a caer, sí que hay que abrir vías de circulación. Estamos recibiendo prácticamente todo lo que se requiere, en caso de alguna situación que pudiera presentarse en el municipio. Muy bien, ¿cuántos uniformes son los que se les están entregando? Bueno, en sí, en sí, la Dirección de Protección Civil y Bomberos se compone de dos elementos, prácticamente es la cantidad que recibimos de uniformes para dos elementos, que es lo que se cuenta con el cuerpo de bomberos. Muy bien, ¿a partir de cuándo ya los van a empezar a utilizar? Desde, a partir de hoy, si hubiera una contingencia, ahí estaríamos ya con nuestro nuevo equipo. Ahí también quiero comentar que ya la motobomba que tenemos ahorita, que ya está funcionando, no, no, este, ya lo, el día de hoy, precisamente en la mañana, vino el presidente todavía a verificar que realmente la motobomba haya quedado. Está funcionando, está ya operable, ojalá y no la ocupemos, ¿no?, porque lo que menos nos queremos son incendios. Sí. Sí.